Este es el estilo y la elegancia que ahora te trae Conquistadores Music para ti, para el Perú entero, eso Carrito pasajerito, tú nada más tienes la culpa Te llevaste a mi cholito, a quien tanto yo quería Cerrito de la cana, ¿y por qué no lo detuviste? Agüita de Río Pucha, ¿por qué no lo atajaría? Carrito pasajerito, tú nada más tienes la culpa Te llevaste a mi cholito, a quien tanto yo quería Cerrito de la cana, ¿y por qué no lo detuviste? Agüita de Río Pucha, ¿por qué no lo atajaría? Con mucho cariño, para mi departamento de Ancash Y nos vamos a Callejón de Conchucos Mis ojos lloran por verte, mi corazón por tenerte Regresa, dulce amor mío, al hogar que abandonaste Mis padres están llorando, tus amigos están sufriendo Regresa pues amor mío, al hogar que abandonaste Diciendo sí, diciéndolo, vuelta y vuelta me abrazabas Al amanecer, al anochecer, a Giovannita me decía Diciendo sí, diciéndolo, vuelta y vuelta me abrazabas Al amanecer, al anochecer, a Giovannita me decía Y nos vamos recorriendo el Perú Con este estilo que nos traen ahora Y los brazos para arriba Y como lo goza la gente de Balconcío La señora Rosario Ayala Vueltecita, vueltecita Así Eso, eso, eso Y vamos a zapatear Un pasito chévere Y otro pasito No te molestas Goza, goza La cintura, la cartera, la cintura Y toma tu cervecita Ay, suavecito, suavecito Ajá Y salta, salta Toma, toma La cintura, la cartera Oye mi amor Quiero verte bailar Con conquistadores music La fuerza musical Chau 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 Chau